Con la firma del contrato de servicio de videovigilancia entre la Municipalidad de Pérez Celedón y la empresa Servicios Públicos de Heredia, la mañana del viernes 13 de noviembre se da un paso más en el proyecto de instalación de ojos electrónicos en la ciudad. La intención es que pronto se inicie con la instalación y que ya en diciembre estén ubicadas, principalmente por la época que las autoridades cuenten con un instrumento más para combatir la delincuencia. Este es un proyecto que se gesta hace años en el Cantón, pero que hasta ahora se logra concretar. Con ello, la Municipalidad de Pérez Celedón espera fortalecer la seguridad ciudadana. Las cámaras estarán ubicadas en 13 puntos estratégicos, los cuales ya están definidos. Esta iniciativa se realiza en conjunto con la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial. Donde se han dado la mayor cantidad de asaltos y delitos en los últimos días, la Municipalidad totalmente matriculada con el tema de la seguridad ciudadana a través de un convenio con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y por supuesto en coordinación con el OIJ y la Fuerza Pública para implementar un proyecto que va a traer muchos beneficios al Cantón. El proyecto costará 27 millones de colones y la Municipalidad tendrá que pagar 3 millones de colones mensuales. Ya tenemos gestiones iniciadas, esperemos que muy pronto podamos ver la primera cámara instalada y ahí les vamos a estar avisando para poder darle seguimiento a este proyecto y sobre todo evitar que sucedan los delitos. Porque yo creo que si llegamos, ya cuando se ha cometido, pues ya hay dolor, ya hay todo un problema de por medio, ojalá que eso pueda prevenir más bien. Estas cámaras, según dijo Max Elizondo, líder de operaciones y soporte de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, son de alta tecnología y permitirá una visualización importante. Son cámaras que son implementadas o han sido implementadas a nivel mundial, es tecnología de punta lo que se está implementando acá en Pérez de León, de manera que permita poder obtener videos y grabaciones de alta calidad. Esto está implementado sobre fibra óptica, de manera que las transmisiones que se realizan desde las cámaras hasta los centros de monitoreo va a contar con una fluidez y una nitidez que permita a los oficiales de la Fuerza Pública realizar de una manera muy efectiva su labor de monitoreo. El proyecto se desprende de una política de seguridad ciudadana. Esto responde a una política institucional que se llama Política Pública Municipal de Seguridad Ciudadana con Cohesión Social y es que pretendemos ir un poco más allá a nivel de administración y consejo. Generalmente las políticas de seguridad se abordan desde el punto de vista restrictivo o preventivo. Este trata de innovar en el tanto que participa a la ciudadanía, al comercio, a las diferentes organizaciones en la política. Para las autoridades este proyecto es de gran relevancia. Recordemos que el video y la cámara como tal es un soporte y principalmente para beneficio de los procesos judiciales, porque eso va a ser un beneficio para el proceso judicial y también en el momento que se pueda detectar algún evento en vivo, en un evento que esté ocurriendo en tiempo real, pues si se puede detectar por medio de las personas que están monitoreando, pues realizar inmediatamente la labor operativa y tratar de hacer la detención casi que en flagrancia. Recordemos que en Pérez Celedón tenemos un proceso de flagrancia. Cabe indicar que este proyecto es una iniciativa que inicialmente fue presentada por la Cámara de Comercio de la Región Brunca.